Y tú, ¿cómo promocionas tu marca, producto o servicio? Ponle voz a tu marca, en Ideas Producciones. Te ayudamos a que eso sea posible. Atrae a tus clientes de una manera más eficaz. Ofreciendo tu negocio de una manera más directa. Te ofrecemos la grabación de spots publicitarios, con voces totalmente versátiles. Para darle a tu negocio, el perfil que necesita para generar más ventas y elevar tus ganancias. Te enviamos tu spot, de manera práctica, a tu correo electrónico, Whatsapp, en formato MP3, para que puedas difundirlo a tus clientes en radio, perifoneo, redes sociales, o en una bocina con memoria USB, en la puerta de tu negocio o local. Déjanos ser la voz de tu marca. Con Ideas Producciones, haz más. Contáctanos al 951-228-8931.